Se lleva adelante en Morón el Festival de Cortos Cinematográficos. Este es un festival latinoamericano para la juventud que procura abordar toda la problemática ambiental. La verdad que nos sentimos halagados de que instituciones como el AFCA, el INCA, la Fundación EBER, ACUMAR, hayan elegido este municipio para impulsar esta experiencia, que tiene como propósito justamente reflexionar sobre las problemáticas ambientales. A generar conciencia a través de este proyecto también que los chicos y las chicas de las escuelas puedan aportar su mirada, su creatividad, su mirada crítica también para que los gobiernos tomemos esas iniciativas, impulsemos políticas ambientales que hagan una mejor calidad de vida. Arbus presentó su nueva flota de micros que va a unir Aeroparque con 4 puntos.